Villahermosa, Tabasco, 16 de octubre de 2012. El encargado de la Resistencia Civil y Diputado Electo, Francisco Javier Cabrera Sandoval, precisó que de acuerdo a los trabajos de actualización del padrón de este movimiento encabezado por el PRD, el número de morosos se ha incrementado en un 40%. Indicó que por instrucciones de la Dirigencia Estatal, encabezada por Roberto Romero del Valle, han sostenido reuniones con los dirigentes municipales y presidentes de comités de base en los 17 municipios, realizando el encarte e historial en número de la Resistencia Civil con miras a que hacia finales de año exista una organización sobre el tema. El número de personas en contra de la Comisión Federal de Electricidad que se han sumado a este movimiento ha incrementado en un 40%. La actualización del padrón es constante y nos damos cuenta que cada día se suman más usuarios, puntualizó. Explicó que la última vez que se actualizó el padrón, en el 2011, eran más de 350.000 y actualmente anda por los 400.000, sin embargo se están haciendo los trabajos para saber con exactitud cuánto ha venido creciendo del año pasado hasta la fecha el número de personas en el no pago a la CFE por el servicio de suministro de energía eléctrica. Esta información prosiguió detallada y nueva, permitirá dar pies a las nuevas negociaciones que se emprendan a partir del inicio de la administración de Arturo Núñez, con la finalidad de buscar el borrón y cuenta nueva y finalmente establecer una tarifa realmente justa para Tabasco. Los diputados locales y federales y nuestra dirigencia vamos a seguir adelante con este asunto para que podamos construir esa gran lucha que traemos de que se aplique una tarifa acorde al trópico húmedo de Tabasco, accesible a las condiciones económicas de las familias.